En el mercado entre frutas y colores te vi Isabela entre risas y sabores Con esa sonrisa que iluminó mi día Supe que eras tú, mi dulce alegría Entre los puestos nuestros ojos se cruzaron Y en ese instante los dos nos encontramos Isabela contigo quiero bailar Este ritmo de amor que no puedo olvidar Isabela amor de mercado mi tentación Cada día te pienso eres mi inspiración Entre manzanas y flores te encontré Y en esta bachata mi amor te entregaré Recuerdo el aroma del café en el aire Y como tu risa me hizo suspirar sin cesar Isabela eres el sueño que no quiero despertar Cada día en el mercado te quiero encontrar En cada esquina busco verte otra vez Porque contigo Isabela todo será el revés Eres la chispa que enciende mi corazón Quiero bailar contigo esta nueva canción Isabela amor de mercado mi tentación Cada día te pienso eres mi inspiración Entre manzanas y flores te encontré Y en esta bachata mi amor te entregaré Prometo buscarte cada sábado a la meser Isabela en tus ojos quiero volver a ver Ese brillo que me atrajo como un imán Eres la razón por la que al mercado voy a ir siempre más Isabela amor de mercado mi tentación Cada día te pienso eres mi inspiración Entre manzanas y flores te encontré Y en esta bachata mi amor te entregaré Así que bailemos Isabela bajo el sol matutino Porque en este mercado encontré mi destino Eres mi amor mi razón mi canción Y en esta bachata te entrego mi corazón Música Y en esta bachata te encontré Gracias.